Música Yo no puedo hablar como habló la madre del fallecido porque claro, ella tiene su dolor, yo lo entiendo eso porque su hijo está muerto ahora, ella tiene que saber que hay que buscar quién lo hizo mi hijo no lo hizo porque él estaba conmigo entonces ellos lo acusan directamente a él todo porque tenía una adjunta, eso es todo Hemos venido a proceder a entregar a Roser Verrani Durán por el hecho que se le está investigando con relación a la muerte del amarillo se lo hemos entregado al coronel una persona sumamente respetuosa para que inicie su proceso y lo pueda enviar a la fiscalía y la fiscalía lo procese por investigación que se está desarrollando entendemos que son situaciones que ocurren es un caso más que la policía nosotros hemos colaborado con la intención de que se aclare la situación y así también preservarle el derecho que le asiste a este joven en términos de su integridad física y sí su disponibilidad para enfrentar la justicia con relación a la investigación muchas gracias al coronel por habernos recibido en este momento con relación a Randy Durán su madre y el trato que nos ha dado el día de hoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!